Mi nombre es Federico, ahora mismo estoy viviendo en un pueblecito de 20.000 habitantes a 15 minutos de Frankfurt, en Deutschland, Alemania. Llevamos aquí unos mesesitos y estoy trabajando como Area HR Total Rewards Specialist que en español se podría traducir como compensación total. Es un término muy americano pero que viene siendo la idea de que los empleados reciban no solamente su componente salarial sino otros beneficios adicionales que puede ser como seguro médico, cuestiones tangibles, pero también pueden ser cosas intangibles como trabajar desde casa o incluso el ambiente laboral. Muy buena pregunta porque realmente yo estudié Historia, la licenciatura de Historia en la Universidad de Granada. Me licencié en el 2010 y estuve unos ocho años viviendo fuera de España. Estuve viviendo en Estados Unidos, seguí estudiando Historia, pero ahora estoy trabajando en Recursos Humanos. Entonces, mi trayectoria ha sido un poco variopinta. He hecho un poco de todo, de forma vulgar. He sido buscavidas. Me he buscado la vida lo mejor que he podido. Y aunque me apasiona la historia, siempre ha sido algo que llevo muy cerca de mi corazón. La idea en España quizás de estudiar Historia y ser profesor de secundaria nunca casó muy bien conmigo. Entonces, mi ilusión o mi sueño siempre había sido trabajar como restaurador o alguna relación museística. Hasta ahora no ha sido posible, entonces los caminos laborales que se me han abierto son los que he ido tomando. Bueno, esta pregunta es curiosa también porque, claro, a veces queremos correr un tupido velo sobre ciertas cuestiones de nuestra vida, ¿verdad? Yo diría, lo digo sin vergüenza, entre comillas, de que yo me consideraba un alumno mediocre, tengo que decirlo así, durante la licenciatura, en el sentido de si medimos nuestra valía como estudiante por las notas que tenemos, mis notas nunca fueron excelentes, ¿verdad? Lo que pasa que quizás es el malentendido que existe entre tu paso por la universidad y las notas, a lo mejor. Pero sí tengo muy buenos recuerdos de un profesor en particular que nos daba historia de Estados Unidos, pero es Antonio Laserna, que quizás por su estilo de dar las clases era mucho más cautivador que el resto de las clases. Entonces, yo diría que ese mi paso por Ceuta, definitivamente, donde también quería mencionar a un profesor que igualmente causó un gran impacto y me ayudó bastante, todo el mundo lo conoce como Nono, pero se llama Antonio José Moreno, que hacía las clases mucho más atractivas que los estudiantes practicasen los principios que estábamos estudiando y no solamente el tipo clásico de lectura, ¿no? De clase magistral. Es una responsabilidad tan grande, ¿verdad? Dar consejos. Bueno, desde mi experiencia personal, la universidad es un paso más en tu vida. Como he dicho antes, he tenido una carrera profesional muy variopinta, entonces a veces quizás nos podemos sentir mal porque no estamos trabajando en lo que hemos estudiado, ¿no? Entonces hay que entender que la universidad es un paso más en nuestra vida y que tenemos que utilizar todos los recursos que están a nuestra disposición. Gracias al vicerrectorado de Relaciones Internacionales, yo pude hacer un intercambio en California para hacer mi último año de carrera en Historia y eso me abrió muchísimas puertas para mi futuro profesional y académico. Entonces yo recomendaría que los estudiantes, donde puedan y como puedan, tomen esas oportunidades que no son estrictamente académicas a lo mejor, para poder abrir y expandir sus horizontes. Me parece muy bien. Creo, igual te digo, por mi experiencia fuera de España, es un tema que se cuida mucho en otras universidades, Estados Unidos sobre todo, en el que siempre hay reuniones informales, en el que egresados y empresarios y en general personas que están interesadas en la universidad se reúnen para hablar de diferentes temas. Entonces el que exista un lugar ahora virtual y físico para que se produzcan estas conexiones, creo que es muy importante. Me alegra mucho saber que existe en la Universidad de Granada y espero que continúe por muchos años.